A pesar de que en su mayoría fueron clases en línea, puedo decir que mi bachillerato fue bueno, en especial mi último semestre, tuve experiencias importantes, muy importantes, aún me faltan muchas, pero haber concluido esto es un logro que quiero guardar, y agradecerles a todos los que estuvieron conmigo en esta travesía, en verdad fueron 3 años divertidos. ¿Qué ha pasado? Vamos a cagar la dieta. Ya, wey, me dice que no. Ah, sí, el tío de buena la vida. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Me ríe también. ¿Te ves? ¿Te ves? ¿Bien? Me vuelve a la merda, me vuelve a la merda. Es por eso que te invitamos a asistir a la tercera y su anillo. No, mami, metiste en la blanca. ¿Qué? Ya sigo haciendo el nuevo movimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué le pones la arena? Es contra luz, wey. Se oscurece. Hay que aportar dinero, ¿no? A abrir. Venga a tu madre. Es que yo digo que se pone blanco. Corte ya. Ah, pues no te va. Es David. Ya, wey. Solo contra el mundo. Tú puedes. Tú puedes. Uy, uy. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Abr VC 영展 swettitt. Ya una batalla. No te va a regresar. Qué gritur appreciate. No, esa mamá la sigue hablando. ¿Cuál? ¿Roberdo? No es cierto ¿A quién vas a picar? ¿A quién? ¿Quiere algo? Yo quería picar a alguien Yo creo que es el que ¿Me parece que lo vea? ¿Eso vive? No mami Y yo ¿No quería picar? ¿Esta era grande? ¿La tienes buena? ¿Qué ves? ¿Se me levantó pieza? No sé, es una línea de tus piedritas de abajo ¿Qué les viste? ¿Ah sí? ¿Sí los viste? No mami, no los uvas Oye y no hay nada Aquí dice felices vacaciones Muchas gracias Pero agárrate la signo y camina No hay nada Oye y no hay nada A ganar Yo no lo que ya No, no, no ¡Habla bien! ¡Puta madre! No te gusta que te graben, a Iván le gusta que lo graben, ese es Cotberto, Iván, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿estás ahí? Sí, no, ese es el punto. Sí, es César, me dije, oye, ¿sabes qué? Si te doy un volante, vienes a la ceremonia, yo dije, sí, claro. Y todo lo conseguía. ¿Te gustó o qué? No, a mí no. ¿A dónde, Armando? A ningún lado a mi casa. Tengo los 15 gustos. Te aviso. Yo voy a decir al rato, bueno, ahorita va saliendo. No sé. Vamos a comer. Pero no tenemos dinero, bueno, yo no tengo dinero. Vamos, vamos, David. Vamos, vamos, vamos. Con 20 charmas, ¿no? Ahorita saltamos un viejito. ¿Estás comiendo? Hay que ir. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Qué fuerte, eh? No, güey, ya no mami. Cuatro meses. ¿Por qué grabas, David? A ver, ¿por qué grabas, David? Me gusta grabar. A ustedes no. A mí también le dice David una pregunta. ¡Armando! A ver, adelante. ¡Ven, mi amor! ¿Viste ir viendo? Ya, ya lo sé. Yo voy a grabar. Jesús. Vos a grabar en los baños. Ah, si es cierto, no me he lavado las manos. ¿Faltan algo? Sí, faltan muchos. ¡Wow! El mejor lugar. ¡Hola! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué quiere hacer? ¡Yo también! Quien se caiga cuando vaya por su diploma va a ser lo más gracioso del mundo. Lo más gracioso del mundo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Latinas? Ah, no. Es que uno cuando tiene un gorro ahí, significa que... Ah, que están tapando, ¿no? Sí lo he hecho, pero... con un gorro no basta. Pásame el dato. Perdón, ¿te pegué? No, me lo pegué. Oye, ¿puedo pasar sin esta cosa? Porque prefiero pasar sin esto. Se me voy a caer. Está presidida por la maestra Delia Gisela Chargoy Gómez, directora del CETIS 49. ¡Qué tiro, qué negro! Por la licenciada Virginia Ruiz Hernández. Por el ingeniero Alejandro Borja Sánchez. Ese no... No, Jesús. No, Jesús está allá. Casi se muerta. ¡Valeria! Iván Valdezín. ¡Iván! Espérense, va mi primo. ¿Quién? ¿Quién es su primo? ¿Quién es su primo? ¿Quién es su primo? ¿Quién es su primo? ¿Cuál ex primo? ¡Su primo! ¡Aprende! 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 ¡Más de acuerdo! ¡B Odyssey! ¡B ¡Aprende! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Armando? Pregúntame, pregúntame qué se siente ese graduado. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No lo sé, porque no me he graduado. Debo cuatro materias. ¿Debes cuatro materias? El siete. No, no tengo cuatro. Hago este objetivo, en mis metas estaba pasar con puro 10 del último parcial, y lo logré. Vale, no. Ahí. Llegamos aquí a ti. ¿Te hago la misma pregunta o otra? ¿Qué se siente ser graduado? Me siento afortunado de tener a muchos amigos sin gracia. ¿Qué sentiste cuando te entregaron tu diploma? Nada. ¿Por qué? Nada es cierto, sentí muy bonito. Seguramente no. Pero nadie, nadie me dijo nada. ¿Por qué? No gritaron por mí. Yo sí grité. Gritamos, gritamos. Yo grité. Le dije, pártela David. ¿Sigues grabando? Sí, yo grabé todo. No grabó cuando Roberto se iba a grabar. No, no grabé eso. No, no. ¿Cuándo se iba a caer? Cuando iba a subir. Ah, sí. Ahí todo. Bruno. Adiós Mancinos. Dí algo, di algo. Este... Si ve esto Iván, que chingue su madre. Felicitades. Gracias Iván. Dale, dale, dale... Ayúden. Para darle con la la señora. Dale, dale. Solo me recuerdos. No le decresas de la señora. Para darle con la la señora. Quisitch de la señora. Solo me diste la canción. Dispatch de la señora. Niño, soy. No le decresas, no me lo decresas. Para darle con la señora. ¡Gracias!